El Real Decreto de Ley que hemos aprobado y que se publica mañana, lo que hace es establecer un nuevo modelo con cuatro principios básicos. El primero es que las entidades propietarias de los cajeros no pueden cobrar ni cantidad ni comisión alguna a los clientes de otras entidades cuando retiren efectivo de sus cajeros. Ese es el primer principio. En segundo lugar, las entidades propietarias de cajeros sí pueden exigir esta comisión a la entidad emisora de la tarjeta del usuario del cajero. El segundo principio. Es decir, no al que retira el dinero, sino al banco de la persona que retira el dinero. En tercer lugar, la entidad emisora de la tarjeta puede repercutir o no esta comisión a su cliente, pero en ningún caso podrá cobrar por encima de lo que ella haya pagado. Y, en cuarto lugar, se establecen una serie de mecanismos para asegurar que el modelo garantiza la necesaria transparencia y en el cual se preserva la competencia. Así, las entidades propietarias de los cajeros deben informar a los usuarios de la comisión que van a cobrar al banco, a su banco, y que esta es la máxima que el banco les puede repercutir.